Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Pau Nat y aquí estamos en Pláticas entre FOMI. El día de hoy tenemos una invitada súper especial que es mi amiga, la conocí en una movilidad académica en Montemorelos, Nuevo León. Somos de la misma ciudad, pero no nos conocíamos aquí hasta que nos fuimos allá a Nuevo León. Con ustedes, la maestra licenciada en educación primaria, Lisa Durán. Hola amigos, mucho gusto a todos los seguidores de este nuevo canal. Muchas felicidades a Pau Nat Natalia, yo le digo Nat, pero ustedes la conocen como Pau Nat. Mi nombre es, como ya dijo Natalia, Lisa Fernanda Durán Chavarría. Estudié licenciatura en educación primaria, tengo 26 años y actualmente estoy dando clases aquí en la ciudad de Chihuahua. Ahí Natalia me dijo que les dijera algunos de mis gustos. Pues me gusta mucho la música, me gustan mucho las películas de Disney, me gustan mucho los animales. Y pues creo que el ser maestro es una de las carreras más nobles y más bonitas de toda la vida. Así es. Y miren, quiero decirles que Lisa, aparte de ser una mujer muy, muy inteligente, es sumamente independiente. Es la persona más independiente que conozco, o sea, siento que eres muy independiente. Lo poco que convivimos allá en Montemorelos, no ocupas de nadie para hacer lo que tú quieres. Entonces eso a mí me encanta mucho de tu forma de ser, que eres muy independiente. No te esperas a que te digan a ver qué hacer o a ver quién quiere hacerlo, sino tú dices, si nadie yo jalo sola. Sí, bueno, eso es a partir de gracias a movilidades que tomé. Una de ellas fue con Natalia en Monterrey, bueno, Montemorelos, Nuevo León. Y otra que también tomé fue en Puebla y pues también me he ido a Canadá. Todo es por parte de la normal. Entonces yo les recomiendo que si tienen oportunidad, si su normal del estado les da la oportunidad de irse de movilidad, pues la aprovechen bastante porque muchas experiencias, ¿verdad Natalia? Muchas bonitas. Sí, aprendes mucho tanto como profesional como personalmente. Aprendes a ser muy independiente, muy madura. Y tú que tuviste tres movilidades, ahora sí que es más que yo. O sea, yo tuve medio semestre, pero ella sí y hasta en países diferentes. Oye, aparte de movilidades, ¿has viajado, verdad? ¿Has viajado al otro continente? Platícanos un poquito de tus viajes. Pues he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de viajar a Europa. Decide conocer bastantes lugares. Me gusta mucho viajar, pero lo que más me gusta de viajar es conocer distintas formas, distintas culturas, distintas personas, cómo ven la forma de ver la vida. Y creo que es muy bonito porque también he trabajado en muchos lugares. Entonces todo, 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 todo lo que conozco, todo lo que agarro de los distintos trabajos, de los distintos lugares que he conocido, todo me lo llevo al salón de clases. Entonces siento que es muy importante como maestros no quedarnos en una capsulita de ser maestros, sino que también abrir nuestras puertas a otro tipo de profesiones. Tengo muchos amigos que tienen distintas profesiones, entonces siempre, siempre les pido su ayuda para que me ayuden a explicar ciertos temas, porque realmente nosotros le abrimos el mundo a los demás niños. Entonces siento que es muy importante, pues eso, ¿no?, de tratar de ver al mundo como lo que es, un mundo muy grande, lleno de personas, llenos de distintos puntos de vista y transmitirlos a nuestros niños. Así es, para que ellos también vayan conociendo más allá del mundo. Nosotros somos como que la lupa para que conozcan todas las profesiones, que conozcan oficios, países, y qué más nosotros apoyarnos de esas experiencias que para ellos son muy enriquecedoras, ¿verdad? Así es, exactamente. Oye, Elisa, quiero que me platiques un poquito acerca de cómo decidiste tú ser maestra de primaria. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Por qué te gustan los niños? La verdad, la verdad, ser maestra era mi segunda opción. Mi primera opción siempre fue ser médico veterinario, por este amor tan grande a los animales que tengo. Entonces, como que mis dos más grandes amores siempre han sido los animales y los niños. Y siento que está, de hecho, conozco a muchas personas de la normal que también querían estudiar médico veterinario. Yo siento porque son carreras muy humanistas, muy de servicio. Entonces, aunque parezcan niños animales, ¿verdad? Realmente sí se relaciona porque es mucho de estar al... Bueno, muchas veces los animales yo siento que son como niños, ¿no? De estarlos escuchando, de estarlos atendiendo. Entonces, mi primera opción era ser médico veterinario, por razones personales no pude estudiarla. De hecho, yo estuve estudiando en ingeniería dos años. La carrera no me gustó, o sea, no... Sí me gustaba mucho porque me gustan mucho las matemáticas, pero pues realmente no era mi vocación. Eso es muy importante a la hora de que tú vas a estudiar algo. Tú realmente ya cuando estás en la carrera, tú sientes, híjole, sí me veo haciendo esto en 20 años. Y yo en ingeniería no me veía haciendo. Otra cosa que yo no estaba... Bueno, que yo tenía de segunda opción la carrera de maestra. Es que en la normal, o al menos en la de Chihuahua, no sé si a ti te pasó, como que no te dan mucha información, ¿sabes? Sí. Como que sí, o sea, ser maestra, pero no te dicen exactamente qué es lo que haces cuando estás en la normal. O no te dan mucha información la universidad, ¿no? Es como que las universidades, las otras que tenemos aquí como la WASH. Entonces, que citan los papelitos, hasta van y se presentan a las prepas, a los bachilleres. Y en la normal, ¿no? Como que todo es muy misterioso. Sí, de hecho, en la Expo WASH, Expo Universidad, no había nada de la normal. Hasta hace pocos años comenzó a hacer la promoción la normal, pero no podías encontrar en internet nada, nada, nada. Era como que la normal ahí está, pero no te decimos nada. Ajá, y yo siento que es porque la mayoría de los que entran a las normales es porque son hijos de maestros o son familiares de maestros. Entonces, ya saben mucho cómo funciona. Por ejemplo, en mi familia no hay maestros. De hecho, yo soy la primera maestra en la familia. Y pues, más misterio, más aún para mí, ¿no? De realmente si sí estudiar o no la carrera. Entonces, yo veía la carrera como lo ven todos por fuera. O sea, de ir a la escuela a tal horario, no sabía nada de qué hubo una planeación, no sabía que se trabaja horas extra. O sea, realmente no conocía el mundo de cómo es ser un maestro verdaderamente. Entonces, ya pues me decidí entrar a la normal. Ahí, como Dios me diera a entender, ¿verdad? Ahí con la bendición de Dios entré a ver cómo me iba. Y la verdad que desde el primer semestre, o sea, es una experiencia súper bonita. Yo realmente sentí que volví a entrar a la escuela a ser como un niño. Bueno, entonces, es una de las carreras más divertidas que vas a tener. Hasta teníamos receso como los niños. Que eso no lo ves en una universidad. Bueno, yo que tengo la... Que puedo comparar, ¿no? Las dos universidades, la normal y la WASH. Entonces, realmente sí es un mundo muy diferente. Yo creo que muchísimas personas entrarían más a la carrera si le dieran la promoción de lo que es realmente estar en una normal del estado. Y pues a Natalia estaba en preescolar, estábamos en la misma institución. Pero realmente créanme que primaria y preescolar, o sea, casi no se ven. O sea, casi no convivimos, no sé, es raro. Es un mundo... es un mundo diferente. Sí, sí, sí. Y eso que, o sea, nos vemos, o sea, nos vemos ahí en los pasillos y todo. Pero como que preescolar ahí vemos que traen material didáctico. Y es como que hace preescolar porque traen material didáctico. Sin duda es un mundo muy diferente primaria a preescolar. Sin duda. Porque, bueno, siento que falta mucho eso como que nos unan más primaria y preescolar. Siempre es como muy separado. O actividades de preescolar, los cuatro grupos de preescolar y los grupos de primaria. Y no se digan ni especial. Especial también no sabemos. No hay tanta convivencia. Primaria, preescolar, especial. Sí, o sea, no hay tanta convivencia entre ambos, entre todas las licenciaturas, como quien dice, que debería de ver. Porque así conoces más el trabajo también que hacen tus demás compañeros, aunque no sean del mismo nivel y te enriqueces de eso, ¿verdad? Sí. Y sabes que yo lo noté mucho en el año pasado cuando estábamos... Cuando en los consejos técnicos escolares tuvimos unos que eran con secundaria, primaria y preescolar. Entonces, es imprescindible que estemos unidos porque somos la cadena de los niños de su educación. Entonces, bueno, de preescolar sí conocía más o menos porque tenía una de mis mejores amigas, era maestra de preescolar. Entonces, pues gracias a ella iba y oía más o menos cómo hacían las planeaciones, pero sí realmente es un mundo muy, muy, muy diferente. Cómo realizan ustedes el trabajo, cómo realizamos nosotros el trabajo. Y de los dos es muy importante. O sea, no hay uno más que otro. Y sin duda es indispensable de todos los niveles. O sea, siempre hay profesores que lamentablemente dicen, no, que los de preescolar no hacen nada, no, que los de primaria únicamente puro 10 y 9 y numeritos. O si es que no se fijan, pero no, detrás de cada maestro, de cada nivel de educación, hay un gran trabajo y esfuerzo para dar una educación de calidad. Así es. Próxima secretaria de Educación Pública. Ya sé, voten por mí. No, no, no votan por ellos. Muy bien, Lisa. Vamos a comenzar ahora sí un poquito más con las diferencias y las semejanzas que tiene educación preescolar con educación primaria. Porque es indispensable la educación, obviamente, pero trabajamos de maneras diferentes. Y no por eso alguien trabaja más que otro. Y yo sé que muchos de los que nos están escuchando no saben por qué carrera irse. Me hacen preguntas de que es que a mí me gustan los niños, pero no sé si preescolar o primaria o qué es mejor. No es que hay algo mejor, sino es la vocación, es lo que a ti te llame, lo que a ti te guste. Porque yo en lo personal me veo tal vez en primero y en segundo de primaria. Pero en los demás años no siento que, o sea, no lo disfrutaría tanto. Yo creo que si me ofrecen un trabajo de primero y segundo, pues me aviento. Que hay muchos de primaria, no, ¿verdad? No les gusta primero y segundo. Y en primaria estamos divididos en dos tipos de maestros. Los que quieren primero a tercero y los que quieren cuarto a sexto. Y pues yo sería del grupo de primero a tercero. Pero así yo siento, bueno, yo me incliné más por preescolar, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con unos puntos y vamos a platicar. Lisa les va a platicar su experiencia y yo les platico un poquito acerca de la mía. Entonces comenzamos con el punto de horario, el horario de trabajo. A ver, Lisa, platícanos acerca del horario en primaria. El horario de trabajo en primaria entramos siempre a las ocho de la mañana. Y ya la hora de salida depende de cada escuela. Porque, por ejemplo, hay escuelas que tienen los dos turnos, turno matutino y turno despertino. Entonces, sí, ahí el turno matutino salimos un poquito más temprano para darle chance a los del turno despertino que lleguen y todo, ¿no? Entonces ahí más o menos salimos como a la una. Una, este, doce y cuarenta y cinco. Ya si no hay turno despertino, sí hay escuelas donde salen hasta la una y media. Si salimos hasta la una y media. Entonces depende mucho de eso. Pero la hora de entrada siempre es a las ocho de la mañana. Y ya pues, turno despertino, por ejemplo, ahorita yo estoy en turno despertino. Aquí el horario, entramos a las dos y salimos a las seis y media, siete. Ok, pues es una jornada larga. Y las materias, las clases, ¿cómo es que las organizas tú? Ustedes tienen un horario que les diga la dirección. ¿Tal día son los horarios de tal materia o tú los puedes hacer? No, ahí nosotros sí tenemos la autonomía de decidir cómo acomodar nuestra currícula, cómo acomodar las asignaturas. Y depende mucho igual del grado. Por ejemplo, primero, segundo, llevan las mismas materias, el mismo número de materias. A partir de tercero se integra una nueva. Entonces ya cuarto, como que cada grado va aumentando una asignatura. Entonces, por ejemplo, en quinto y sexto, que son cuando hay más asignaturas, ahí sí el año pasado yo tuve quinto grado. Y sí era... ¿Cómo me acomodaba? A ver, déjame... me acuerdo. Creo que veía dos o tres materias por día. Ajá. Y ahorita que tengo tercero, sí puedo ver una materia por día. Entonces está más relajado, aparentemente. Sí, ¿verdad? Es que sí, pues son muchas materias. Bueno, aquí en preescolar el horario es de nueve a doce de los niños. En ocasiones algunos carrines entran a las ocho y media. También depende mucho de, pues, de la escuela. Y también algunos salen un poquito más tarde. Pero siempre se varía en eso. Nosotras las maestras entramos ocho y media. Si las clases de los niños empiezan a las nueve. Y salimos a la una y media. Entonces ese es más o menos el horario. También depende mucho. Guíense mucho en su colectivo docente. Hay unos que entran antes, otros entran después. Pero las horas de trabajo son así. Y en horario de preescolar, las planeaciones, pues, tú te das cuenta un poquito acerca de... Pues, a ver cómo... Bueno, si esta planeación va a ser de pensamiento matemático, sabes que a lo mejor vas a trabajar una semana con pensamiento, incluyendo lenguaje, incluyendo otras, pues, para que entiendan como de primaria asignaturas, otros aprendizajes, otros campos, otras áreas, para que no sea tan repetitivo, porque, pues, los niños se van a aburrir si todo el día están con un solo tema, ¿verdad? Un solo aprendizaje. Lo que yo noté... Bueno, hay... De las pocas cosas que sé de preescolar. Ustedes, por ejemplo, los libros de texto, o sea, lo manejan por áreas, pero de lo que yo pude observar es que no vienen como tal instrucciones en los libros de texto. O sea, nosotros, por ejemplo, en los libros tenemos como que una guía de que realiza las siguientes operaciones, o nos dan el procedimiento, y ustedes son como que más ilustrativos, son como que más dibujos, y ya ustedes utilizan su creatividad para crear las actividades. Sí, de hecho, yo estos dos años que he estado en... Bueno, dos años... Bueno, sí, iban a ser dos años que he estado en primer año de preescolar, el álbum es muy diferente a segundo y a tercero. En segundo y en tercero tienen como más actividades. En primero es únicamente... Hay una hoja que tiene una imagen, una imagen que dice, por ejemplo, bichos e insectos. Y abajo hay una hoja en blanco, sin instrucciones, sin nada. Uno como maestra tiene que decir, ok, voy a trabajar esto, me sirve el álbum para trabajar en esa hoja porque habla de bichos. O ahí uno se inventa la actividad, cómo puede apoyarse del álbum, así se llama álbum en preescolar, pero no, como no tenemos como en sí una consigna. Creo que en segundo y en tercero sí hay así de que materia recortable, cosas así, pero en preescolar, en primero, en el álbum no tiene nada de eso. Y pues a la vez está padre porque te puedes guiar tú, así de que estoy hablando esto, se amolda a esta hoja, lo utilizo como hoja de trabajo, como actividad, pero sí. Si los libros, ahí ustedes apoyan mucho de libro, de guía, tienen guía también, ¿verdad? La guía ya es dependiente de cada maestro, es como un recurso extra. Si ya cada quien decide si el padre de familia tiene la oportunidad de dar ese ingreso extra, se le pide al inicio del ciclo escolar. ¡Ay, qué suave! O sea, ya es como para ponerse de acuerdo cada grupo, se pone de acuerdo. Ajá, sí, así es. Ok. Y bueno, ya hablando de las actividades, vamos a entrar en la planeación. La planeación es muy diferente, en serio, diferente, tanto primaria, preescolar, secundaria. He visto de secundaria y digo, ¿what? Después tendremos la oportunidad de hablar con alguien de secundaria, perdón. Pero vamos a ver, ¿cómo es tu planeación? Platica nos hacía a grandes rasgos, ¿cómo planeas? No se puede a grandes rasgos. O ¿cómo la haces? O sea, ¿cómo te apoyas? Imagínate que estás en Word y ahí te vas a poner a hacer todo. ¿Cómo empiezas? Bueno, primero vas con el grado que tienes, ¿no? Te digo, cada grado es diferente, tiene distintas materias. Lo bueno es que hay muchos temas que se van repitiendo en cada grado. Entonces, nada más sube el nivel de complejidad. Entonces, por ejemplo, lo que aquí tenemos en primaria es que lo vemos por ciclos. Primero y segundo es primer ciclo, entonces va de la mano. Haz de cuenta que en primero se ven temas nuevos y en segundo se repiten o se refuerzan los temas de primero. Y luego tercero y cuarto es segundo ciclo, entonces en tercer grado se empiezan a ver temas nuevos, por ejemplo, la división o las fracciones, y en cuarto se refuerza lo que se ve en tercero. Y en quinto y sexto es igual, es el tercer ciclo, entonces quinto vemos nuevos temas, por ejemplo, suma y resta de fracciones, y ya en sexto es como un repaso de lo que se vio en quinto. Entonces, por esa parte está un poco padre porque no sientes que cada vez estás viendo nuevos temas, sino que los niños se llevan una continuidad. Entonces, por ejemplo, ahorita yo estoy con tercero y sí necesitamos ver temas nuevos, como por ejemplo la división. Entonces, cada grado tiene su plan y programas, y ese plan y programas viene, pues por ejemplo español, vienen los cinco bloques que son los que vemos a lo largo del ciclo escolar, y ya en cada bloque viene el tema a verse, el aprendizaje esperado, la competencia que se tiene que abonar en el niño, y pues básicamente tú vas eligiendo los temas. A mí lo que más se me complica de la planeación es saber cómo acomodar todos los temas para alcanzarlos a ver durante todo el ciclo escolar, sobre todo en los grados grandes, ¿no? Que son muchísimas materias y que son muchísimos temas que ver. Eso es lo que más complicado se me hace. Pero sí, básicamente es eso. Me apoyo mucho de los libros, pero... Pues sí, es más bien la creatividad, porque muchos maestros... No quiero hablar mal de nadie, cada quien tiene su forma de trabajar y se respeta. Pero muchos maestros se quedan nada más con la idea de utilizar el libro de texto. Entonces, a mí me gusta mucho... Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, porque siempre creen que los maestros lo sabemos todo, ¿no? Y que, ay, eres maestro, tú lo sabes todo. Y no, realmente nosotros somos como estudiantes. Por ejemplo, en primaria, yo siempre tengo que estudiar el tema que voy a enseñar antes de ir al salón de clases. Entonces, a la hora de planear, yo tengo que darme una leída al tema. Por ejemplo, si voy a ver los romanos en historia, en sexto grado, tengo que ponerme a leer sobre los romanos. Tengo que ponerme a ver videos, a ver cuál me sirve. Entonces, es un grado de complejidad un poquito... Pues sí, un poquito mayor, pero porque nosotros buscamos... O sea, estudiamos el tema, y luego buscamos cómo enseñárselo a los niños de manera que no parezca tan complejo para ellos. Y luego... Como que se los desmenuzamos. Ajá. Sí, se los tenemos que desmenuzar. Y luego... Tenemos que ir como que para resolverles todas las dudas, ¿no? Bien estudiados. Sí. Entonces, no es que sepamos todos los maestros. Es que tenemos que estudiar los temas. Y yo siento que ya los maestros que tienen muchos años de servicio, es porque ya de tanto estudiaron una y otra vez, y otra vez, y otra vez los temas, pues ya se los aprendieron, ¿no? Pero... Ándale. Pero realmente sí, eso es estudiar el tema, buscar videos, buscar en Pinterest, una muy buena herramienta. Y hay muchas dinámicas que realmente sí se me han ocurrido pues de la mente, ¿no? O sea, mente creativa. Ya cuando eres maestro, tienes que poner a trabajar ese... ese cerebrito a ver cómo le voy a hacer. Sí, así es. Es que... Muchas personas piensan eso, que tenemos que saber todo, pero también es que sabemos dónde encontrar esa información y cómo hacerla, como les dije, desmenuzarla para que según el grado, según las características del grupo, lo puedan comprender de una mejor manera. Como dices, yo también, bueno, en preescolar también se investiga, también buscamos información y a veces es más complejo ver cómo lo podemos hacer más para niños chiquitos. Hace unos días planeé acerca de las drogas y, bueno, de todas las sustancias nocivas y yo, o sea, a la vez decís, ¿cómo le voy a decir? O sea, no sé, se me hacía complicado enseñarles eso, pero pues ahí dije, vamos a darle, ahí me puse a ver cómo lo podía hacer dinámico, entretenido, cómo lo podían entender ellos, que es un tema muy complejo, o sea, y nos queríamos apoyar de dare, pero no tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, que se comunicaran con nosotros y yo decía, es que, ay, ¿cómo le voy a hacer? Ahí planeando, buscando información, entonces hay muchas cosas que nosotros investigamos. en preescolar, ahora sí, como no tenemos libro de texto, todas las actividades nos enfocamos en los aprendizajes esperados, pero a diferencia de lo que te entendí ahorita de primaria, que ustedes tienen que temas ver por año, en preescolar son los mismos aprendizajes tanto para primero como para tercero, ahí la informa, lo que tiene que hacer la maestra es eso, desmenuzar, organizar, graduar el aprendizaje para que los niños lo puedan entender, podemos ver un tema de a lo mejor de los seres vivos en primero y en tercero, pero la complejidad que nosotros le vamos a dar es lo que va a hacer que sea para tercero y que sea para primer, porque son características de niños muy, muy diferentes, en tercero ya están emocionados que porque ya quieren aprender a escribir, que ya saben que piden más a lo mejor y en primero se sorprenden con les traes una mariquita y una mariquita vamos a verla y les da mucho ese interés y pues nomás son seis, son tres áreas y tres campos lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y artes, educación socioemocional y educación física, ya de ahí nosotros elegimos como con qué tema puede aplicar este aprendizaje y a ver las actividades, dónde podemos sacar, qué se nos ocurre, Pinterest, Google, YouTube, sacar ahora sí que recursos de todos lados, en eso sí coincidimos, investigar, sacar recursos y aplicarlo, entonces ahí están las diferencias de la planeación tanto como en primaria como preescolar. Oye, no deja tú, o sea, más que buscar recursos tienes que crearlos, o sea, porque por ejemplo, ahorita a mí me pasó en las clases a distancia los programas de la televisión, hay una materia que no la dan en los programas de la televisión, en el grado en el que estoy, que se llama Chihuahua, la entidad donde vivo, ¿por qué? porque cada estado tiene su entidad donde vivo, ¿no? Jalisco tiene Jalisco la entidad donde vivo, Nuevo León la entidad donde vivo, entonces, como cada estado tiene la suya, no lo pusieron en los programas de televisión, y fue así como que, ¿cómo voy a dar esta materia? O sea, no tengo recursos, no tengo videos, no tengo cómo darles la información para que les parezca atractiva, y es una materia muy bonita porque estás conociendo tu propio estado, y pues nada, me quedó meterme al mundo de YouTube, hacer videos, hacer videos precisamente para esa materia, claro que al principio batallé muchísimo, ¿verdad? Aprendes mucho una, aprendes mucho cuando estás en YouTube, pues tú, más que nadie lo ha de saber, ¿no? Porque tú también creas contenido para tus niños, pero sí es bastante bonito y sobre todo que uno va aprendiendo y ya hasta, pues se extiende, por ejemplo, yo he notado que maestros de otros municipios me han hablado para decirme que ellos también ven los videos porque realmente no existe ese recurso, entonces, pues es bonito crear y compartir sobre todo, compartir con los demás maestros, no quedárselos para uno solo, por eso los videos esos que yo he hecho los pongo públicos para en caso de que algún otro maestro de tercero ya ande buscando un video de un tema de esa materia, pues lo tenga ahí a la mano y le pueda servir, ¿no? Sí, oye, te quiero felicitar, ¿quieres decirnos cuál es tu canal para aquella que tenga interés en saber más, a ver, se meta? Pues nada más busquen maestra Lisa Durán, Lisa con Z y ahí les van a salir todos los videos, me tocó el día del niño que tuve que entregar un premio y uno de mis niños y estaba ahí en su casa y me dijo maestra, ¿ustedes la de los videos? y yo, ay, sí me sentí así bien estrella, ¿no? bien youtuber, y luego ya me dijeron la familia, me dijo, no, sí, nos ponemos todos a ver los videos en familia y aprendemos sobre el estado, ¿no? pues uno se motiva mucho, ¿no? se siente muy feliz y luego ya me dijeron, diga la frase maestra, diga la frase, porque siempre hay una frase que digo al final, al principio de esos videos y que es, cuida va niños y niñas, bienvenidos a un nuevo tema de Chihuahua, la entidad donde vivo, entonces, pues es muy bonito, te motiva mucho, es mucho trabajo, realmente es mucho trabajo, editar un video es mucho trabajo, este, pero es muy bonito recibir ese tipo de comentarios de que realmente sí lo están utilizando y sí les está sirviendo, sí están aprendiendo y más las familias, o sea, porque es para los niños, ¿no? lo hacemos para los niños, pero ya cuando la familia se involucra, ya es muy bonito, es muy bonito escuchar ese tipo de experiencias. Te quiero felicitar porque el atreverse a grabar un video, tienes que tener mucha, mucha valentía, porque, mira, el internet es grande, grande, te pueden ver desde China, te puede ver cualquier persona, entonces pararse, a platicar de algo que tú sabes y atreverte a subir el video porque estamos expuestos a críticas, o sea, como piensan que somos maestros, piensan que somos perfectos y claro que no somos humanos, tenemos errores, a veces a mí se me traba la lengua cuando hablo y digo, ay, se me traba la lengua y cada maestro tendrán lo mejor ahí a lo que le tiene que dar más énfasis y nos podemos equivocar y todo, estamos ahora sí que muy en el ojo de los papás, de todos ver y el atreverse a compartir su trabajo habla mucho, mucho de, pues de la gran maestra que eres y del amor que le tienes a tu profesión, entonces te felicito porque no cualquiera se atreve a hacer eso, se atreve a ir más allá, a innovar y a compartir su trabajo porque sí, también hay muchos maestros, lamentablemente maestras que les preguntan oye, ¿cómo puedo hacer esto? oye, ¿me puedes ayudar acá? y así es esto, o sea, haz esto, yo en lo personal trato de de darme el tiempo en contestar mensajes que me envían de, oye, voy a empezar a planear cómo le hago, mándame tu correo, tómate, la exite, o sea, les mando mi correo, les doy tips o algo así de lo mucho a poco que sé porque créeme, cuando eres estudiante de una normal o estudiante de una licenciatura afina a la educación, a veces no tenemos tanto de dónde sacar información o no tenemos como que alguien que nos ayude a ver qué puedo hacer, o sea, yo, a mí me hubiera encantado que alguien hiciera videos en YouTube acerca de educación preescolar y yo ver porque yo no, cuando yo estaba en preescolar no había esto, o sea, no conocía esto, la verdad, no conocía a alguien que hiciera videos acerca de cómo le va con su carrera, de cómo entró a la normal, de cómo salió, entonces estamos para apoyar, o sea, hay que apoyarnos, hay que compartir nuestro trabajo porque el propósito en general son los niños, el centro de la educación son los niños, entonces hay que ayudarnos para sacar la sociedad adelante, entonces sí que sí que hay que compartir, no hay que ser envidiosos, compartan, pero también hay muchos que se agarran de eso, también no sean de esos que comparten y lo andan vendiendo, hay planeaciones que no son suyas y eso tampoco no es ético, así que si alguien les comparte de corazón, guarden ese trabajo, compártenlo, pero no lucren con el trabajo de alguien más que ni siquiera está lucrando, porque sí he visto también esa, pues es una falta de respeto para el trabajo ajeno, que lucren con su trabajo, eso si no, no lo hagan, hay que compartir, no robar el trabajo de los demás. Sí, todos somos docentes, todos estamos por los niños y realmente es mejor compartir lo que te digo, no quedarse con el trabajo, no decir, ah, es que esta es mi estrategia y yo es para mí, es para mis alumnos, no, porque realmente a lo mejor los alumnos que tú tienes ahora, no, que otro maestro, perdón, que otro maestro tiene, te van a tocar a ti después, entonces realmente todos los niños son de todos nosotros, nosotros estamos a cargo de todos los niños, aunque no sea tu grupo, son tus niños, o sea, son los niños de tu país, son los niños que estás formando, entonces tenemos que compartir y un punto muy importante que dijiste, y si quieres estudiar para maestro, es que no debes de tener vergüenza, los maestros no tienen vergüenza, o sea, eso nos dicen en el lado normal, sí, o sea, si vas a ser maestro, tienes que saber que te vas a disfrazar, este, que vas a contar chistes, que vas a, no sé, hacer experimentos, que te vas a equivocar, que te vas a, es lo que más me gusta a mí de ser maestra realmente, que vuelves a ser un niño, claro, sigue siendo la autoridad en el salón de clases, pero, tienes que ser un niño, o sea, no puedes ser una persona amargada que llega a sentarse en el escritorio y a dar órdenes, o sea, no, tienes que estar ahí con los niños jugando, disfrazándote, viendo a ver qué están haciendo, formar parte de su vida, sí, tirándote al piso, jugando fútbol, o sea, a mí me gusta mucho eso de, de la carrera, realmente, ser el ridículo, como que, ser el ridículo, sí, sí, porque luego, hasta nosotros hacemos más el ridículo que los niños, pero es como para que se motiven, para que vean que la gente se está divirtiendo, bueno, a mí me gusta, me acuerdo mucho cuando estábamos en presencial, yo me ponía a hacer cosas con ellos y ellos muertos de risa conmigo, y a mí, pues, a mí me gusta hacer reír a las personas, entonces, ver que ellos se reían y aparte estaban aprendiendo y aparte se entretenían en la clase, se motivaban de ver, y por qué la maestra está haciendo esto, o sea, se sorprenden de ver a alguien grande haciendo esas cosas, y así como que, y se animan, dicen, ah, pues la maestra también, pues yo también, y así motivamos a los que son un poco más tímidos, y que dicen, ay, no quiero participar, ándale, vente, ¿cómo que no vamos a hacer, vente acá, 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 y ellos, bueno, la maestra lo está haciendo, yo también. Oye, me acuerdo del año pasado, que tuve quinto grado, que fue la posada, y varios niños no querían pegarle a la piñata porque decían que ya estaban grandes, y yo así como que, excuse me, y le dije, bueno, si ustedes no quieren pegarle, yo sí le voy a pegar a la piñata, no hombre, no pasaron ni cinco minutos, ahí van todos a pegarle a la piñata, o sea, es que es lo mejor de la vida, es la mejor etapa de todos ser niños, y si eres maestro, vas a volver a ser niño por segunda vez, entonces. ¿Vuelves a la escuela? A mí me encanta, bueno, yo siempre amé ir a clases, o sea, era la niña rara que sí le gustaba la escuela, la que, la que cuando se estaba quedando las vacaciones estaba emocionada y que alistaba su mochila tres semanas antes y el uniforme y no dormía antes de entrar a la escuela, yo disfruté mucho mi etapa de estudiante, y sin duda, por eso yo creo que también volví, volví a preescolar porque pues fui muy feliz siempre, en todas fui muy feliz, pero preescolar me gustó un montón, ver cómo trabajaban las maestras y yo, o sea, disfrutas mucho el ambiente escolar, si te gusta, si es tu vocación, lo disfrutas un montón. Sí, la verdad que sí. Bueno, y continuamos ahora con la evaluación, la evaluación es muy diferente en preescolar y en primaria, y ahorita verán por qué. A ver, Lisa, platícanos cómo evaluan en primaria. Bueno, igual cada maestro tiene su forma de evaluar, este, muchos utilizan el portafolio, utilizan los exámenes que ya todos conocemos cómo funcionan los exámenes, pero yo, por ejemplo, mi forma de evaluar es que yo realmente evalúo más el proceso del alumno que tiene que ver con los trabajos que realizó, las actividades, los trabajos en equipo, la conducta, este, yo lo tomo más en cuenta para mi calificación final, que en sí, el examen, realmente, en sí, el examen son conocimientos y yo siempre le doy un 30% de valoración para la calificación, pero sí, realmente, para mí, lo más importante es el proceso que lleva el alumno a lo largo del trimestre. Oh, ok, bueno, sí, sí que todos evalúan diferente, pero, bueno, también en preescolar nos enfocamos mucho en la manera cualitativa de las cualidades, de ver cómo está haciendo las actividades el alumno, pero sí quisiera mencionar acerca de la boleta, la boleta, porque en sí la evaluación intentamos ver cómo el alumno, el niño, va adquiriendo los aprendizajes, cómo se va desarrollando, cómo va aplicando lo que va conociendo, eso creo que, sin duda, en ambos niveles lo estamos trabajando, pero en la manera de plasmar ya esos resultados es muy diferente, porque tengo amigas que me han dicho ponle estatus 10, porque digo, ah, estoy evaluando, no ponle estatus 10, es que no son números, en preescolar somos, pues, cualidades, cualitativo, entonces, a la hora de la boleta al CIE, hacemos una descripción, tiene que ser muy breve, no podemos abarcar mucho, es lo feo, o sea, lo que no me gusta es que nos corta la inspiración a 200 caracteres, o sea, no, no es nada, no podemos escribir nada, entonces, tenemos que hacer una redacción de cómo vimos que el alumno se vio, cómo realizó las actividades, cómo acerca del aprendizaje, no sé, cuenta hasta tal número, de esta manera, pues ya no sé, con esto, 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 pero tenemos que redactar una frase para cada niño para la evaluación, en primaria, ¿cómo le haces? En primaria, tu computadora va a estar llena de Excel, va a estar llena de archivos, que al final vas a tener tanta información que no vas a saber ni cómo, ni cómo meterla toda en un solo número, porque es lo que tú mencionas de las boletas, normalmente, vemos la boleta del niño, nos fijamos en el número, y ya lo clasificamos, ¿no? Le ponemos un, lo estigmatizamos, en el niño listo, o el niño flojo, o el niño burro, ¿sí? Acaba de hacer entre comillas, para que los que nomás nos están escuchando, no piensen que así nos estamos expresando, ¿no? Es así como que lo que se cree, pero no, no es realmente. No es, es que realmente es la cultura que se lleva aquí en el país, lamentablemente. Entonces, es algo que yo hablo con los padres de familia siempre en las boletas, cuando entregamos boletas, yo les digo, ¿saben qué? Fíjense en el número, para mí el número no me dice nada, no me dice qué tan inteligente es el niño, porque realmente todos los niños son muy inteligentes, pero cada quien tiene un área en específico en el que se desarrolla más, o que le va mejor, porque todos somos seres humanos diferentes. realmente yo les digo, para mi forma de evaluar papás, el número a mí me dice qué tanto se esfuerza su hijo en la escuela, qué tanto le interesa a su hijo en la escuela, sobre todo en los grados más grandes, ¿no? Qué tanto cumple con tareas, cómo están funcionando en la casa, o sea, para que el papá vea que no es la calificación final por parte de un examen, sino es como que te digo, es parte de un proceso, y pues esa es mi forma de evaluar, te digo, cada quien tiene su forma de evaluar, hay maestros que sí toman el examen como la mayoría del porcentaje de la calificación, pero realmente a mí no, no me gusta, sobre todo porque he tenido niños que realmente les va muy bien en las materias, en el proceso, y en el examen por nervios, este, no sé, porque no les gustan los exámenes, traen una idea de lo que es un examen, les va mal, les va mal, y para mí no se me hace justo que un niño que se esforzó durante todo el trimestre, que hizo bien sus trabajos, que cumplió con tareas, que dio el extra siempre, que se comportó muy bien, ponerle un 8, un 7 por causa de un examen, o sea, para mí no concuerda, entonces, a mí es muy importante eso, eso que ustedes hacen en preescolar, que yo sé que ustedes hacen el expediente que tienen sus cajotas, donde están hablando de cada uno de los niños y los describen, hora virtual, o ahora virtual, nosotros también lo hacemos en menor medida, no es tanto así como preescolar que se explayan muchísimo, ¿verdad? pero sí lo tenemos que tener ahí como una prueba de cómo está desarrollándose el niño en cada grado. Sí, así es, yo por eso, bueno, tú ahorita que ya me comentaste que se evalúa, literal, estamos evaluando lo mismo, el proceso del niño, el desempeño, cómo se esfuerza, lo que va aprendiendo, no en un examen nos enfocamos o se enfocan, porque antes sí era muy común, antes hace muchos años de que el examen es el 100%, y si te fue mal, ya, ni modo, y todo bien, y dices, pero ¿por qué? te pone nervioso, o sea, los exámenes en ocasiones sí te ponen muy nervioso, pero ahora sí, aquí quiero resaltar si me están escuchando padres de familia, mamás, abuelitas, o gente que no, pues no es de preescolar, no porque en unos niveles se califique con número y en otros con texto, con letritas, con descripción, no significa que no estamos haciendo lo mismo, o sea, estamos viendo el proceso del alumno, nomás que uno lo reduce a un número, que atrás de ese número viene como comentó Lisa, viene como se esforzó, si cumplió, viene todo atrás y nosotros en texto, lo que no me gusta es que te digo, son muy pocas letras lo que podemos escribir, son muy pocas palabras que no abarcan mucho, yo siempre tengo que andar recortando, a ver, ahora sí que comprimiendo todo lo que dicen, pegando palabras, para que me quepa, porque no cabe, me gustaría que tuviéramos más espacio para evaluar, pero sin embargo, pues ahí tenemos las evaluaciones de cada planeación, las evaluaciones de cada ciclo más grande, todo lo tenemos ahí y eso al final y al principio a los papás pues se les da para que vean más allá de lo que les marca ahora sí que el CIE, ok, entonces está muy interesante de esta charla, la verdad, ya se nos fue más tiempo, pero está muy interesante a los que están ahorita en este momento, les agradece un montón, van a aprender mucho y por último, algo que se me olvidó mencionar, el diario de trabajo, es muy importante porque en preescolar siempre tenemos el diario de la educadora, el diario donde escribimos cómo nos fue, qué tal, reflexionamos, apuntamos cosas, sucesos importantes que hayan ocurrido durante el día, la jornada, todo se apunta en ese diario, siempre tenemos que hacer un diario todos los días, todos los días, todos los días y sé muy poco para algunos maestros de primaria me dicen que no hacen diario, que no les piden diario, ¿qué tan cierto es eso? A ver, platícanos. No nos piden el diario, no es algo obligatorio, cada quien igual tiene la autonomía de utilizarlo o no, es muy recomendable sobre todo porque pues cuando eres maestro papelito habla, entonces sí tenemos que tener todo registrado, sobre todo si hay algún incidente, ¿verdad? Algo importante que pasó en el día que esté ahí registrado, pero sí, sí tenemos el diario, el diario de clase le decimos nosotros, el diario de clase, es nuestro librito donde vamos escribiendo. Ok, entonces también depende mucho del maestro, ok, porque sí hay unos que dicen, no, yo no tengo diario, yo no hago diario, y yo dije, ¿será que les dicen, no, no hagan? O ya cada maestro dice, no, yo sí quiero hacer porque es una herramienta tan, no más para nosotros, o sea, nos ayuda, nos sustenta, ahí escribimos todo al día y cualquier cosa, mire, no señora, esto fue lo que pasó, incluso en ocasiones pedimos que lo firme la directora y la mamá o en caso de un accidente, de algo que haya pasado en el salón, para tener ahí evidencia, porque tenemos que estar respaldados de todo, de todo, de todo, de todo, y ahorita con las clases en línea, los screen de WhatsApp, las capturas de pantalla, yo tengo una carpeta con capturas de pantalla que se llama Screen Papá Ciclo Escolar 2020-2021, todo, todo, todo lo importante le tomo, captura, porque tú no sabes si un papá no te contestó todo el ciclo escolar y después dice, no, la maestra nunca, nunca me habló, aquí está el visto, señor, aquí está el visto, pero sí, esa es una recomendación, tengan evidencia de todo, 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 lo más insignificante, evidencia, evidencia, es importante, ok, bueno, ya para terminar, nada más quiero que nos platiques ¿qué grados has tenido? ¿qué grados he tenido? Creo que he tenido todos menos segundo, he tenido todos los grados menos segundo, wow, pues ahora sí que de todo sabes un poco, eso es súper bien, sí, pero yo soy del team de las maestras de cuarto a sexto, ¿te gustan más las grandes? sí, fíjate que la mayoría de la gente cree que yo soy maestra de preescolar, por eso de que me gusta disfrazarme y que me gusta la música y que me gusta andar jugando con los niños y Disney y todo, este, realmente creen que que soy maestra de preescolar, siempre me dicen ay, eres maestra de preescolar o soy maestra de niños chiquitos, pero no, me gusta mucho, mucho trabajar con niños chiquitos porque por lo mismo tienes la oportunidad de desenvolverte mejor con ellos, como que no les da pena todavía muchas cosas, ¿no? como a los niños grandes y muchos maestros se asustan con los niños grandes, o sea, porque ya empiezan la preadolescencia, ajá, sí, porque ya empiezan la preadolescencia, pero a mí me encanta, me encanta, yo creo que por eso decidí estudiar primaria, porque muchos pensaban que me iba a ir por preescolar y a lo mejor para ustedes también les sirve esta recomendación, yo me fui por primaria por los temas, porque por lo mismo tenemos que estar estudiando, entonces, para mí, todos los temas son importantes, todos los temas abonan al desarrollo de los niños, pero para mí, para mí personalmente, o sea, los temas de cuarto a sexto que tenemos que estar en carrilla estudiando y todo, a mí que siempre me ha gustado estudiar muchísimo en la escuela, este, me gustan más, más los temas del quinto y sexto, sobre todo los de historia, los de geografía, los de matemáticas, que son unos temas, pues, un poquito más, como que, arriba, ¿no? como que más complejitos, pero a mí me gustan muchísimo esos temas, y en el ámbito de lo socioemocional, trabajar con niños grandes, es una experiencia totalmente diferente a trabajar con niños pequeños, porque los niños grandes ya empiezan a reflexionar por su propia cuenta, entonces, puedes hacer que ellos reflexionen más sobre sus decisiones, sobre sus emociones, y entras más, bueno, yo siento, ¿verdad? Yo siento, es mi opinión, yo siento que entras más en su corazón y en su vida, porque ganarte la confianza de un niño de quinto, de sexto, es como, ¡guau! O sea, ese niño no te va a olvidar, porque te digo que es en la etapa donde empiezan a meterse en su burbujita, ¿no? De que ya voy a ser para adolescente, estoy pensando la niña que me gusta, tengo problemas en la casa con mis papás, entonces me los guardo, y ya cuando tú les enseñas a que está bien hablar sobre sus emociones, está bien no estar en esa burbujita todo el tiempo, ya que te platiquen sus cosas, es, o sea, guau, o sea, para mí es lo mejor, lo mejor este, los niños de quinto y de sexto, de cuarto también, cuarto todavía se me hacen chiquitos, pero de quinto y de sexto, sí, cuarto todavía ahí están en esa línea donde juegan y pueden hacer todo, no les da, no les da vergüenza, pero quinto y sexto, y he tenido niños de quinto y de sexto que, pues todos los niños te marcan, ¿no? Yo creo que nosotras el año pasado que estuvimos lejos de casa, o sea, esos niños ya hasta luego recuerda uno y llora, ¿no? Ay, no, sí, sí, hace cuenta que así rápido en el día del niño les mandé mensaje por video a mis alumnos de allá de Ciudad Madera, si me están viendo saludos, híjole, no, después de mandarle los videos y cuando me empezaron a responder yo estaba llorando, o sea, estaba llorando, dije, los extraño mucho, mi primer grupo, lamentablemente no nos pudimos despedir como, como se debía, bien, porque pues la pandemia llegó y, y no, y sin embargo sigo teniendo contacto con algunas mamás más, ¿verdad? Siempre con unas tenemos más contacto que con otros y les mandé mensaje y me respondieron y, maestro, te amo mucho, maestro, cuando te voy a volver a ver en el kinder y cosas así, y yo, ¿cómo te explico? Pero sin duda te marcan, te marcan, cada ciclo escolar hay alguien que te marca más, pero en general todos te van, yo recuerdo los de prácticas, vieron mucha fortaleza, un montón, sí, el último año que ahora sí que estamos casi todo, todo, todo el ciclo escolar con ellos, te marcan un montón, te, te llenan el corazón, tus primera, la primera práctica también, o sea, cada ciclo escolar tiene como que lo suyo y los niños te marcan. O sea, tú mismo vas creciendo como maestro, tú lo vas viendo y te vas dando cuenta sobre todo en las prácticas qué tipo de enseñanza tú, qué tipo de maestro eres, a lo mejor hay maestros más musicales, hay maestros, por ejemplo, yo me imagino, yo he visto a Natalia, también en Montemorelos me tocó verla y yo veo que es una maestra que utiliza mucho material, mucho material didáctico, por ejemplo, yo no, o sea, yo no soy, yo no utilizo mucho material didáctico, a mí me gusta mucho utilizar la música, me gusta mucho hablar sobre las emociones, que claro, tenemos que abarcar todas las áreas como maestros, pero siempre cada uno tiene su modo de enseñar, tiene su propia esencia y esa misma esencia se transmite a los niños, o sea, ellos se quedan con esa esencia, o sea, es que es muy importante que ustedes sepan que nosotros estamos, como siempre decimos, dándole agua a esa semillita, ¿no? Entonces, formamos parte de su vida, aunque nada más estemos uno o dos años con ellos, yo sí pienso que los marcamos, pero yo estoy 100% segura que ellos nos marcan más a nosotros, de hecho, el año pasado que estuve en Buenaventura, niños de Buenaventura, este, yo sí dudé, sí dudé de quedarme allá porque estaban en quinto y me iban a tocar en sexto y los iba a graduar y realmente yo sí pensé quedarme allá por ellos, nada más, por ellos, nada más, nada más por quedarme a graduarlos. Sí. Afortunadamente, pues, todo se acomoda, y la maestra que les dio en primer grado que ya se había ido de esa escuela, regresó a esa escuela y ahora ella los va a graduar, entonces, la maestra que les dio en primer grado también los va a graduar y claro que ahí yo voy a ir a su graduación, ellos ya lo saben, se llevan mucho en mi corazón, siempre están en mi corazón presentes, es muy importante para mí que siempre nos dicen que los, que creemos un salón, un refugio para nuestros niños, ¿no? Que ellos se sientan seguros en las aulas con nosotros, pero la verdad, la verdad, la verdad, para mí como maestra, mi salón es mi refugio también, o sea, hay veces que tengo muchos, que he tenido muchos problemas o situaciones sobre todo cuando estuve fuera y llegar al salón de clases era mi refugio, el estar ahí con niños era mi refugio, recibir su cariño porque estábamos lejos de casa, no teníamos la oportunidad de llegar con nuestra familia y contarles nuestras cosas o que nos dieran un abrazo, que nos dieran palabras de motivación, realmente estar ahí con ellos y jugar y compartir y todo eso, no, o sea, no, yo creo que ninguna otra carrera lo vas a encontrar. Ándale, como dice, en ninguna otra carrera vas a llegar y te van a decir, ay, qué guapa, qué hermosa estás, pero no, pues la secretaria de mi papá sí dice eso, me comentó un amigo y yo, ay, no, pues así no, o no hay otra, no hay ninguna otra carrera en la que te llenen de besos, de abrazos, de cariños, luego no, pues la secretaria y yo, oye, o sea, no, de ese aspecto no, estamos hablando de cariño sincero, 100% de agradecimiento, pero sí, a mí me gustaría asistir a la graduación de mis alumnos de preescolar porque pues se suponen que ya van a tercero, entonces el próximo este ciclo ya se van y yo, ay, que, o sea, se me hace una cosa, veo los estados, veo lo que son las mamás, como van creciendo, como ya, este, tengo una alumnita, ay no, hermosa, inteligente, ya la mamá está estudiando para maestra, entonces ya, ella está escribiendo, ya sabe qué letra, fonológicamente el sonido ya, bueno, el sonido pues ya lo capta y escribe y yo, yo voy a ser la maestra y yo te voy a enseñar y se pone en un pizarro y yo digo, me manda mensajes, gracias maestra por enseñarme tanto cuando era chiquita y sigue siendo chiquita, pero sí. uno no sabe cuánto los marca, fíjate que cuando estuve de prácticas en Puebla, yo fui práctica y como, pues, como siempre, ¿no? dando al 100% de mi trabajo y hace dos, el año pasado o hace dos años que fue el día del maestro que ya habían pasado tres años desde que me fui de Puebla, ¿no? Desde que dije ese grupo que era cuarto grado, me llegó un mensaje a mi Facebook de una de esas alumnas que tuve, era una cartota y me decía, este, todo lo que yo le había dejado que me decía que en ese momento ella en cuarto grado estaba pasando por un momento difícil que yo jamás lo vi, o sea, porque son tiempos muy cortitos los de prácticas y me dijo que yo le había enseñado más que dividir, más que fracciones, que yo le había enseñado a seguir luchando por sus sueños y a seguir siendo una niña buena y a seguir divirtiéndose en la vida, entonces, jamás, jamás por la cabeza me pasó que yo pudiera marcar tanto la vida de un niño, pero es verdad, o sea, uno lo hace porque le gusta, por vocación, por trabajo, lo que sea, pero tocamos muchos, muchos, muchos corazones y muchas veces no sabemos lo que ellos están pasando por la vida, uy, yo soy muy chillona, yo he llorado mucho, mucho por ese tipo de cosas, de que ahorita distancia más, ¿no? ahorita distancia que uno no puede abrazarlos, o sea, que los ve llorando, me tocó en una videollamada que un niño se me soltó llorando porque se les murió el abuelito por COVID, entonces, que lamentable, ya así como que con la garganta horrible, porque no podía estar ahí abrazándole y diciéndole que todo estaba bien, pero gracias a Dios, pues, ahí tiene uno que aprender todo, ¿no? Guardar la calma, tomar la respiración y ayudarle a ese niño, pero aún así te rompe, realmente te rompe, te rompe el corazón, muchas veces como, como los dejan de lado, ¿no? por ser niños, como que no los toman tanto en cuenta, no les dan la atención suficiente, y por eso a veces somos la de mamá, ah, perdón, maestra, abuelita, una vez me dijeron abuelita, y le digo, ¿cómo? le digo, no, maestra, maestra, y le digo, tan viejita estoy, ahí que le digo, no, maestra, tú te pareces una princesa, y le digo, pues las abuelitas también son princesas, y a veces ya sabía qué decir el niño, ya se quedó como que, ups, ¿ya qué hago? le digo, no te preocupes, o sea, yo una vez le dije al profe de educación física en la primaria, le grité con todo en la cancha, estábamos haciendo actividad, ¿verdad? y le digo, oye, papá, y cuando corramos, ¿qué vamos a hacer? pero yo lo dije tan natural, o sea, me salió, y veo que unos están riendo, y yo, pues de que sí ríen, le digo, le llamaste papá al profe, y es profe, y yo, ah, ok, pero tenaz, es que como, es una figura para ti, una figura, pues la ves como tal, entonces, hasta les decimos hijos, también a nuestros alumnos en ocasiones, hijos, o sea, son nuestros niños a cargo durante el ciclo escolar, durante uno o dos años, lo que nos toque, nos marcan, como tanto nosotros marcamos a ellos, y sin embargo, es una sensación muy bonita, espero, bueno, yo como ni puro niño chiquito, pues ahorita yo creo que ni tienen face todavía, o whatsapp, no sé, pero me gustaría recibir un mensaje en algún futuro, de algún niño que me haya dicho, me marcaste, y yo, sí, por teléfono, no, verdad, no, me marcaste, este, de manera, pues sentimental, el corazón, o que me motivaste a ser maestra, o así, me encantaría, la verdad. Ya tuve una maestra de preescolar, que todavía la recuerdo con mucho cariño, que es la maestra Lupita, y que, ella me acuerdo que, para el día del niño nos llevó a su casa, o sea, hizo la fiesta ahí en su casa, antes que sí se podía, ¿no? Este, ahorita ya no se podía, pero sí fue en su casa, y yo me acuerdo que ahí fue cuando nació mi amor por los animales, porque la maestra de preescolar tenía su casa llena de animales, de perros, de gatos, de tortugas, de conejos, de todo, de loros, entonces, marcamos, o sea, eso a mí me marcó, yo toda la vida he sido amante de los animales, todo gracias a la maestra Lupita, la maestra Lupita de preescolar, pero sí. Sí, sin embargo, somos nosotros un conjunto de todos los maestros que nos topamos, tanto en las prácticas, tanto en nuestra vida escolar, somos un poquito de todos, de todos tenemos un poquito, de algunos dices, yo de él tengo que yo no quiero ser como él, o yo de ella tengo que me motiva, que me inspira, entonces, de todos tenemos un poquito, y ese poquito se va llenando porque vamos a tener alumnos y se van a ir llenando de eso, de una gran lista de maestros, tanto buenos como malos, nos vamos llenando y llenamos a ellos de lo bueno de las prácticas, o sea, consideramos aquellas maestros que nos marcaron de una manera negativa, decir, yo no quiero ser de esa manera y trabajas y haces todo para que no se repite el patrón, pero sí, amigos, ser maestra va más allá de enseñar, es que ustedes ya vieron nuestras pláticas llenas de vocación, o sea, no hay nada más que decir que si tú quieres ser maestro, si tú quieres ser maestra de cualquier, 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 cualquier nivel, espero que esto te haya servido, espero que te te motives y podemos tener otras cosas, otros intereses que los animales, que videos, que música, eso nos hace a nosotros unos maestros diferentes, cada quien tiene su estilo, tiene su, pues ahí su personalidad como docente también y pues eso, todos somos diferentes, pero todos queremos un fin, la educación, queremos a los niños, queremos que aprendan, entonces sin duda es genial, genial, genial estar en el ámbito de la educación, sin duda es una carrera hermosa, cualquiera, me encanta aprender y enseñar, me encanta aprender, o también aprendemos, pero bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy, amigos, espero que les haya gustado esta entrevista, hablamos de las semejanzas y las diferencias de educación preescolar y primaria y un poquito más acerca de esta hermosa carrera, esta hermosa licenciatura, bueno, son dos, pero esta carrera, esto, para que vean qué hermoso es, la verdad, entonces te agradezco de todo corazón, Lisa, que hayas tenido el tiempo, la disposición y que te hayas abierto a este, pues este nuevo mundo, a estos videos, este podcast que estoy haciendo, ya saben, suscríbanse al canal, el video va a estar en el canal y pues ahora sí el audio va a estar en Spotify para que, si no pueden ver el video completo porque van a andar en el carro, lavando, trapeando, pues lo pongan ahí, lo reproduzcan y pues lo reproduzcan y se llenen de la hermosa vocación y de la experiencia de Lisa como maestra en educación primaria. ¡Un aplauso! Muy bien, Lisa, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Natalia, yo me acuerdo que cuando estábamos en Montemorelos, mira, es que esta mujer es un estuche de monedillas, o sea, ustedes la ven en pantalla y ven todas las locuras que hacen, pero realmente ya convivir con Natalia, o sea, no es ni el 10%, su vida no son ni el 10% de la locura que tiene esta mujer, no sé en serio, o sea, es guau, o sea, es de las maestras que yo, siempre hay maestros que tú decís, ay, me hubiera gustado tener esta maestra cuando yo estuve en prima. Voy a llorar. No, es en serio, o sea, realmente aplaudo mucho tu trabajo, qué bueno que estés haciendo este tipo de videos, como te dije ahorita cuando yo iba a entrar a la normal, yo ni sabía que se hacía en una normal, no sabía que hacía un maestro, o sea, me hubiera encantado ver uno de tus videos y decir, ah, ok, mira la lista del futuro, me dice que sí, está padre la carrera, entonces, ojalá que sí se, pues no que se decidan, verdad, pero que sí piensen muy bien si realmente quieren hacer esto toda su vida, son, cuántos años son en preescolar, no sé cuántos años son de servicio, son los mismos, eso sí, no sé. Sí, se me hace, ¿cuántos son en primaria? Son 27, creo, para mujeres. Bueno, creo que es a los 60 años, entre 20 y... Sí, 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 más que vean los pros y contras de la carrera, vean si tienen el corazón, la vocación para estar en un salón de clases, para estar con niños, que igual hay días que tienes, que son muy pesados, y luego entras al salón, y no me dejará mentir Natalia, que sales con más pila, o sea, los niños te llenan, te llenan de energía. Sí, aunque a veces estás cansado, pero tienes energía, es como que muy raro, porque te cansas, pero a la vez andas con todo, es muy extraño, pero sí. Sí, es muy extraño, pero es muy, muy, muy bonito, muy maravilloso, esa parte de la carrera. Muchas gracias Natalia, este, espero que sigamos teniendo este tipo de, de conversaciones, de podcast, que parece más chismecito. Chismes con Pomi, chismes con Pomi, chismecito con Pomi, con Paola Natalia, este, suscríbanse a su canal, suscríbanse a los dos canales, tiene dos canales, este, y pues muchas gracias, muchas gracias por, el bonito amor y trabajo, que le tienes a, a tu carrera, yo lo he visto, he visto en forma presencial, he visto en forma virtual, y qué bonito que todavía, haya maestros, como tú, que le echen todas, todas, todas las ganas, por el bien de nuestros niños, por amor a la carrera. Gracias, muchas gracias, de igual manera, como te digo, eres excelente maestra, así que, si sus hijos entran a la escuela de Lisa, excelente, 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 muy bien amigos, me despido, espero que estén súper bien, y nos vemos, en la próxima, plática, entre Pomi, adiós.